Bueno, amigos de Mundo Maldini, pues aquí estamos en Varsovia, en este estadio espectacular que recuerdo de aquella Eurocopa 2012, aquí hice bastantes partidos. También una final del Sevilla, recuerdo perfectamente contra el Nipro aquí en Varsovia. Cada vez que vengo a este estadio, la verdad que es una auténtica maravilla. Y aquí, justo aquí tenemos el puesto de la previa, luego estuviremos ahí a comentar esta Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta. Cuando veáis este vídeo ya habréis visto el partido, evidentemente, pero vamos a analizar lo que haya pasado. Lo que tengo que decir es que ya hemos confirmado que va a ser titular Kylian Mbappé. El Real Madrid va con 4-3-3. Según grabo este vídeo no tenemos el once del Atalanta, pero bueno, ya lo sabréis porque habréis visto el partido. Vamos a analizar lo que haya pasado en esta Supercopa de Europa entre el Real Madrid y el Atalanta. Este es un partido que se va a recordar para siempre por el debut de Kylian Mbappé. Aquí está el gran Álvaro Benito, trajiendo su foto para inmortalizar este momento. Aquí vamos a hacer la previa. Y a disfrutar de este partido. Os voy a contar ya mismo lo que ha pasado, pero antes, una cosita más. Bueno, por lo que os quiero enseñar con los amigos de Minix es que muchos Minix se convierten en reliquias. Aquí tenéis el Minix de Kylian Mbappé todavía con la camiseta del Paris Saint Germain. Cuando esté el Minix con el Real Madrid, pues ya lo tendremos por supuesto, pero aquí está este Minix de Mbappé. Ya digo que mucha gente colecciona estos Minix cuando ya no están en sus equipos. Aquí tenemos Kylian Mbappé, que en este césped va a debutar con el Real Madrid. Aquí le tenemos todavía con el Paris Saint Germain. Así que vamos a hablar de lo que haya hecho Mbappé, de lo que haya sido el partido, porque va a ser espectacular. Venga, vamos a ver. Bueno, pues aquí estamos amigos de Mundo Maldini. Ha ganado el Real Madrid 2-0 a la Atalanta en esta Supercopa. Aquí está ya el estadio vacío. Hemos terminado ya el postpartido en Movistar. Gracias a Javi, a nuestro productor, que está grabándome para vosotros. Por aquí hay un par de Mundo Maldinianos que querían bajar a hacer una foto, pero de momento no les dejan acceder. Bueno, vamos a analizar lo que ha sido el partido. Yo esperaba, y os lo dije en la previa, que iba a ser un partido para el Madrid complicado, porque esta forma de hacer estos marcajes, estas persecuciones individuales por parte del Atalanta, es bastante poco habitual y no es fácil. No es fácil para cualquier equipo, a pesar de la calidad que tiene el Real Madrid. De hecho, hemos visto cómo Terreno estaba muy con Bellingham, cómo salía Zapaco, está muy arriba también a presionar. Esas persecuciones, estaba también muy pendiente Ederson de Valverde y le costaba mucho al Real Madrid incluso encontrar espacio, porque el Atalanta adelantaba mucho a la defensa y salvo Vinicius, que lo ha leído muy bien, ahora voy a hablar un poquito individualmente de algunos jugadores, le ha costado mucho al Madrid en el primer tiempo. Pero en la segunda parte ha sido muy superior. Quiero decir que el Madrid ha sido la segunda parte muy superior, ha ganado con total justicia y han empezado a aparecer jugadores, también un poco producto del cansancio, lo ha comentado Ancelotti, del cansancio que tenía la Atalanta, porque este tipo de partidos desgasta mucho, este tipo de planteamientos y más en pretemporada. Pero en la segunda parte hemos empezado a ver algunos jugadores, aquí están Carlos, Elena y... ¡Animándome, animándome! ¡Animándome y esperándome! Que ellos me quieren y están esperando, que nos tenemos que ir al hotel, mañana vuelvo para Madrid. Pero creo que ahora voy a hablar de Mbappé, que por supuesto es el personaje del partido, porque ha marcado su primer gol, porque el partido se va a recordar, aparte de porque Luka Modric se convierte en el jugador con más títulos de la historia del Real Madrid, porque Carlo Ancelotti empata con Miguel Muñoz como técnico con más títulos de la historia del Real Madrid, porque el Real Madrid se convierte en el equipo con más supercopas, con seis supercopas, se recuerda lógicamente por el debut con gol de Kylian Mbappé. Luego voy a hablar de Mbappé para terminar el vídeo, pero tengo que decir que la segunda parte de Jude Bellingham ha sido una exhibición, amigos de Mundo Maldini, una exhibición. De hecho, hemos comentado en la transmisión de Movistar, igual se lo dan a Mbappé el MVP, por bueno, su debut, su gol, pero es que el recital de Bellingham ha sido el mejor jugador sobre el campo. En la segunda parte ha sido incontenible, ha empezado a aparecer, ha encontrado espacio, la lectura del juego, ha recuperado balones, ha dejado en un mano a mano solo a Vinicio, que ha hecho un parado muso, ha dado el pase del gol a Mbappé, ha participado en la jugada del primer gol, yo creo que el hecho de que juegue Mbappé arriba con Vinicio, si en este caso Rodrigo, que ha jugado en un rol bastante distinto al habitual, como producto, y ahora lo explico, de cómo estaba jugando el Atalanta, digo que eso beneficia mucho a Jude Bellingham, porque lógicamente va a jugar unos metros más atrás, no va a perder en llegada, pero va a tener, el rival va a tener que estar muy pendiente de Mbappé y de Vinicius, y eso a Bellingham le va a beneficiar muchísimo. Digamos que todo lo que tiene por delante va a favorecer más todavía el nivelazo de Jude Bellingham, que ya digo, ya ha hecho una segunda parte, absolutamente espectacular, absolutamente espectacular. El hombre del partido de largo, me ha gustado Vinicius, ya sabéis que en mi opinión, y lo he dicho en la transmisión, para mí es el gran candidato a ganar el Balón de Oro, no sé qué va a pasar, pero yo creo que debería ser el Balón de Oro. El primer gol es un desborde espectacular, le da un pase de gol para empujar la práctica ante a Valverde, deja a Jim City clavado, es un futbolista incontenible, y además de todo eso, y lo hemos visto hoy, es el que ha leído muy bien cómo tenía que meter el balón en el espacio, siendo un pasador, ha sido tremendo. Rodrigo ha jugado en un rol distinto, porque él quería salir mucho de su zona para arrastrar algún central, que hacía mucho con Colasinac, pero no ha terminado de funcionar. No me ha convencido mucho el partido de Chouameni, mañana tendréis el vídeo de las notas, por supuesto. Me han gustado mucho los dos centrales, por cierto, el Atalanta, dignísimo rival, un equipo muy bien trabajado con Gasperini, pero al final, yo creo que el talento individual del Madrid era muy superior y ha marcado la diferencia. Decía muy bien los dos centrales, tanto Militao como Rüdiger, me han gustado mucho los dos, especialmente Militao. Carvajal ha ido a más, y quiero terminar hablando del partido de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé es un fenómeno, así que no hace falta que os explique lo que es Kylian Mbappé, lo hemos visto en muchos vídeos, lo hemos analizado muchas veces, aquí en vuestro canal, en Mundo Maldini. Le ha costado mucho en la primera parte, en la segunda parte se ha ofrecido mucho más, le han terminado encontrando, y ha marcado ese gol, es verdad que es un buen pase de Bellingham, pero sobre todo como se aleja de la zona de remate, vuelve a la zona de remate, y saca ese disparo con el empeine, asegurando prácticamente la escuadra de lo que es Kylian Mbappé. Ha sido tremendo porque Ricardo Sierra le ha preguntado al final del partido, y le ha soltado la cifra de 50 goles, y la verdad que ni se ha inmutado, yo le he dicho luego a Ricardo, hombre, Ricardo, que es Mbappé, pero 50 goles son muchos goles, pero vamos a ver hasta dónde puede llegar Kylian Mbappé con todo lo que tiene alrededor. Debut redondo del Real Madrid en esta temporada, ya tiene el primero de los posibles siete títulos que se va a jugar el Real Madrid, porque este año tenemos tanto Mundial de Clubes como Copa Intercontinental, así que el Madrid jugará siete títulos, ya tiene el primero, no ha sido el mejor del partido, pero desde luego debut redondo para Kylian Mbappé, gran Vinicius, excepcional Jude Bellingham, muy bien Carvajal yendo a más, y además yo creo que dando la sensación de que él ha tenido que apretar para que el equipo se diera cuenta que tenían que apretar todos, y el Madrid que se lleva el primer título de la temporada. Mañana tendréis el vídeo con las notas del partido, y muchas gracias a Javi, gracias a todos vosotros, aquí hay varios Mundo Maldinianos, pero no les han dejado bajar, así que se han marchado ya, porque nos tenemos que marchar, mañana para Madrid, y mañana empieza la Liga, vamos a tener muchas cosas de la Liga, y luego la Champions, y muchas más cosas, como siempre, tenemos varias novedades que os van a gustar aquí en vuestro canal. Ahí están los papelitos que dan todavía de lo del festejo de la Supercopa del Real Madrid. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini, chao, 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 chao. Mundo Maldinianos Mundo Maldinianos Mundo Maldinianos Mundo Maldinianos Mundo Maldinianos Mundo Maldinianos Mundo Maldinianos